Y también frente al interminable brote de coronavirus, una fábrica de máscaras de Tailandia amplió su horario de trabajo. En las imágenes se ve el proceso de fabricación y la rapidez con la que trabajan en la creación de mascarillas debido al aumento de la demanda por sus productos, ya que el temor al nuevo coronavirus se extiende por el mundo. Hasta el momento se contabilizan más de 1,600 muertes y 69,000 personas infectadas en varios países. En China también han optado por ponerles mascarillas a los canes porque no se descarta que puedan incluso de alguna manera ellos también contagiarse como lo hacen los humanos. Y es que los protocolos en Guatemala por el coronavirus continúan activos en el país. Hasta el momento no se ha registrado ningún caso en Guatemala. ¡Suscríbete al canal!